La Cruz Roja tiene su plan preparado para estar atentos durante las fiestas patrias en el Cantón, comenzando por la Antorcha que tendrá un recorrido desde la Georgina hasta el Convento. Para este camino contará con dos unidades y varios voluntarios socorristas para brindar atención en caso de que fuese necesario. Bueno, igual que todos los años, siempre preparamos algunos operativos para estos días, hay mucha concentración de personas. Iniciamos el 14 con el recorrido de la Antorcha, donde acompañamos a los atletas que vienen con la Antorcha desde la Georgina hasta el Convento. Ese día salimos a las 5 de la mañana, van dos unidades, una que va dentro del desfile y otra atendiendo a las personas que puedan sufrir algún accidente o alguna otra ocasión. Para el 15 de septiembre, que es el evento más grande, donde se reúnen más personas, ese día ponemos seis puestos a lo largo de todo el recorrido. Es importante tomar medidas de prevención en este tipo de eventos donde habrá aglomeración de personas, además seguir las instrucciones de las autoridades y permanecer en grupo. En caso del desfile de día hay que hidratarse bien, llevar sombrillas o lentes para protegerse del sol o buscar lugares con sombra. Los padres de familia deben estar pendientes de los niños y procurar su seguridad. En la eventualidad que se pierda un niño o alguien se ve afectado por un golpe de calor o algún otro incidente, la Benemérita Institución contará con puestos estratégicos por las principales calles del recorrido. Algunos puestos que ya están ubicados, vamos a tener uno en el estadio, otro por la esquina de Palí, Banco Costa Rica, donde está ahorita la Curazawa, Casablanca, luego otro en la Reina del Valle y el puesto de atención de víctimas que va a ser en la esplanada que está frente a la catedral o en el parqueo de la iglesia, ahí estamos manejando esos dos lugares. Tanto la Comisión Cívica como las diferentes instituciones como Tránsito, Bomberos y la Cruz Roja estarán pendientes del orden y la seguridad de los asistentes a estas fiestas patrias.